¿Qué tal amigos? Es un gusto volver a compartir con ustedes. Habrán escuchado decir que los ojos son el espejo del alma. Efectivamente, nuestra mirada transmite siempre un mensaje de aquello que llevamos dentro. Por eso es importante darnos cuenta cómo estamos mirando a los demás. Si nuestra mirada es una mirada de amor, de ternura, de respeto, o si más bien lo que expresamos es resentimientos, enojos o rencores. Es importante tenerlo presente. Miremos siempre pensando en los demás, pensando lo que hacemos que los demás sientan con nuestra mirada. Y eso nos ayudará a mirar siempre bien y a tener buenos pensamientos y buenas ideas para los demás. Mira con lo mejor que tengas dentro. Expresa lo mejor que llevas en tu corazón a través de tus ojos, a través también, lógicamente, de tus palabras. Mira bien lo que dices con tu mirada. Que Dios los bendiga siempre.